Y lo otro que antes... Diferentes sectores vinculados al turismo manifestaron preocupación por el proyecto de modificación presupuestal que el Intendente Enrique Antía remitió a la Junta Departamental. Trabajando estos años nos hemos encontrado con algunas dificultades necesarias de ajustar, pequeños ajustes en la tasa de higiene de algunos de las amenities de los edificios, por decir algo, para hablar del mismo idioma, que son vintenes. Se trata de la creación de una tasa anual de higiene y salubridad aplicable a propiedades con más de 10 unidades. La tasa grava los denominados amenities, que incluye espacios de esparcimiento como piscinas, parrilleros, canchas de deportes y gimnasios. Se exonera los edificios construidos en régimen de propiedad horizontal en los cascos urbanos de Maldonado y San Carlos. Por un lado se sale a pedirle al Gobierno Nacional que se trate de solucionar los problemas de descuento del IVA y todo eso para atraer turistas y acá se crean impuestos y se aumentan algunos. Acá estamos hablando que para los ascensores se aumenta y se duplica lo que tiene que ver con la instalación y para el mantenimiento. En unidades reajustables se pasa de 6 a 12 o de 3 a 6 en algunos casos. Y después los edificios con más de 10 unidades se le aumenta, ¿verdad? Se crea una tasa de higiene y salubridad donde van a pagar 0,10% de unidades reajustables por metro cuadrado de espacios comunes. Eso es algo que nos llamó poderosamente la atención. Y después se aumenta la alícuota de la tasa de aforo que tiene que ver a los restaurantes con más de 20 mesas, a los hoteles con más de 60 habitaciones, a los complejos habitacionales, a los shopping y a los supermercados grandes superficies. Autoridades del centro de hoteles se reunieron con Ediles Frente Amplistas con el objetivo de conocer el proyecto de modificación presupuestal 2018-2020 y evaluar las consecuencias para el sector. No afecta a muchos hoteles la parte de la tasa porque es más de 60 habitaciones. Pero sinceramente lo que más nos preocupa son dos cosas. La tasa de los ascensores, está bueno aclararlo que en un edificio se diluye, como he sentido que lo han dicho muchos, en un hotel lo tiene que pagar el hotel. Y realmente venimos de un invierno duro, temporadas que no se saben cómo están, entonces eso es lo económico. Pero lo que más me preocupa a mí es el marketing. De aprobarse la tasa el próximo martes en la Junta Departamental, se pagará retroactivo el primero de enero. Desde Maldonado, Daniela Mesón, Info TNU.